El Trata de Personas en un Trabajo Conjunto en el Nuevo Sistema con los fiscales regionales, con el doctor Ariete, con el doctor Vigo y con la jueza del Nuevo Sistema, la doctora Fortunato han llevado adelante una orden de allanamiento que nos permitió la detención de dos personas El trabajo tiene que ver y la carácter con facilitamiento y explotación económica de la prostitución agravada por el vínculo Esto es una investigación y hay que resaltar la profesionalidad de los equipos y el trabajo con el nuevo sistema en el cual la Dirección Especial Trata de Personas tiene participación en la investigación a partir del 12 de junio y hoy estamos allanando como una etapa más en una investigación que continúa Eso también es importante resaltar Como les decía, es un delito de la justicia provincial Más allá de que trabaje la Dirección Especial Trata de Personas por facilitamiento y explotación Tenemos detenido como resultado del operativo de esta mañana dos personas, un varón, mayor de edad, 29 años, el apellido Vega una señora, mayor de edad, 53 años, de apellido Lazo y obviamente fue asistida oportunamente la víctima lo que vamos a decir es una mujer mayor de edad ¿Y qué vínculo había? Arruado por el vínculo porque está el varón mayor de edad está casado legalmente con la víctima ¿Una sola persona era la explotada o había más? Por el momento va a haber más por el momento porque como vamos en el ámbito de la investigación entendemos que va a haber más víctimas ¿El lugar es un lugar, digamos, comercial o una casa de familia? No, en este caso el sometimiento tenía que ver con restitución callejera sobre la Ruta 34 ¿Y la persona es una mayor? No, la víctima es una mayor de edad insisto, va a haber probablemente más víctimas en el transcurso por eso les decía, ¿no? que continúa la investigación ¿Tenía antecedentes de trata? ¿Cómo? ¿Cómo se encuentra la mujer? En este momento a partir, digo, de la intervención del equipo de trata se encuentra asistida por los equipos interdisciplinarios está en buen estado y contenida para poder continuar con la investigación ¿Tenía antecedentes en este tema? No lo tengo hasta este momento los imputados no lo tengo hasta este momento porque, digo, llanamos y esto hace un par de horas así que va a surgir Por los apellidos que usted da, esto me remonta a la memoria ¿Tiene algo que ver con esos chicos que fueron retirados en su momento el año pasado de la casa cuando venían a estar más con los padres? Mire, sabemos que hay una causa que tiene que ver con menores pero en ese caso sí hay que ser muy respetuosos sobre todo la protección del niño, de los chicos y la intervención de la subsecretaría de Iñez que tiene intervención y a la cual obviamente vamos a poner en conocimiento ¿Cómo continúa el procedimiento? Bien, el procedimiento continúa los detenidos a disposición de la justicia, de los fiscales y de la jueza entendemos que una vez que nosotros terminemos de poner a disposición de ellos los elementos de prueba los elementos secuestrados que fortalecen una investigación previa que tiene que ver con celulares, que tiene que ver con vehículos, autos y motos que no son utilizados para la maniobra con documentación que se ha encontrado el nuevo sistema penal determina la necesidad de las audiencias y las imputaciones y demás por lo pronto en este momento están detenidos a disposición de la justicia ¿Puede infelirse que hay más personas involucradas? ¿Era obligada a hacerlo por el esposo? Así es, ahora tengamos en cuenta también y esto es bueno aclararlo digo, en la modificación de la ley ya el consentimiento o no de la víctima es absolutamente irrelevante si bien acá también debemos resaltar independientemente de esto que la víctima era sometida física y psicológicamente y está demostrado Doctora, la víctima se había fugado hace tiempo atrás y había un pedido de paradero sobre ella, ¿no es cierto? si mal no recuerdo Así es, así es por eso del día 6 de junio era el pedido de paradero se la encontró y en el momento en que se la encuentra como no era un pedido un paradero común y bueno, surgen las intervenciones que el fiscal llama al equipo interdisciplinario de la dirección a la delegación trata de aquí cuya delegada me acompaña que es la comisaria inspector Marcela Romagnoli realmente con un equipo que estamos formando y me interesa muchísimo resaltar la profesionalidad y la directora, ¿no? Mónica Viviani que ya ha estado también en la zona y ahí nosotros terminamos nosotros tenemos intervención, como le decía a partir del 12 de junio ¿Podría inferirse que hay más personas involucradas y que esto tendría distintas calificaciones delictivas? Entendemos que puede haber más víctimas en ese camino estamos casi con seguridad se lo diría y después en realidad como nos ha pasado en otros allanamientos a medida que surgen elementos de pruebas puede ampliarse la imputación penal por el momento el facilitamiento y explotación con explotación económica de la prostitución ha grabado por el mismo ¿Ofrecieron resistencia cuando hicieron los allanamientos a las personas detenidas? Fue importante el factor sorpresa y la miro porque ellas estuvieron en el lugar nosotros aterrizamos como hacemos con la Secretaría de Delitos Complejos con los equipos que tiene la Secretaría con la colaboración de la compañía de operaciones especiales las TOE que ingresan, irrumpen y aseguran el lugar y luego sí, como es de protocolo ingresan todos los equipos de la dirección ¿A qué hora fue doctora? Aproximadamente seis y media de la mañana